Da igual que sea en invierno, da igual que sea en primavera, da igual que sea en verano o incluso que sea en otoño. Da igual que tengas la piel grasa o acnéica, da igual que tengas la piel seca o tirante, incluso que coño, aunque la tengas normal. ¡Hola, hola! ¿Qué tal, queridas amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenos medios días y buenas noches. De todo un poquito. Hoy estrenamos una nueva sección que comenzamos hace ya mucho tiempo, pero no para ser una sección, pero ahora hemos pensado que sería un buen momento para hacerlo. ¿Qué es? ¿Qué milagritos puedes hacer con el aceite vegetal de...? Ya veréis. ¿Por qué lo hacemos? Muy fácil. Porque siempre hacemos una receta en el que hay un aceite vegetal o dos o tres a elegir, uno, dos, tres aceites esenciales, también a elegir seguramente y tal y que cual. Y bien, sí, te quedas de que para la piel, no sé, escamada o la piel seca, el aceite tal va muy bien y ya está. No, de esta manera, ¿qué pasa? Hacemos vídeos cortos de, en plan monográfico, pero vídeos muy cortos, de un aceite vegetal en concreto y decimos para qué milagritos nos pueden ayudar. Tal vez más adelante lo haremos también con los aceites esenciales. Ya lo veremos. Bien. Bueno, eso es punto uno. Punto dos. Muy, muy, muy importante. Muchísimas gracias por toda la gente que se ha suscrito en los últimos, no sé, dos meses. Estábamos en 80 y ahora estamos en 178. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por vernos, por suscribiros, por dejar la campanilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya de paso, queremos hacer una mención especial para Adela Núñez Sánchez, hermana de nuestra amiga Lidia, como si no supiese su nombre, ¿sabes? Lidia. Que según su hermana, pues bueno, lo va siguiendo, va haciendo esto, va haciendo lo otro y le queremos dar las mil y una gracias. Muy bien. Gracias, Adela. Bien. ¿Por qué aceite vegetal? Vamos a empezar hoy. Por el aceite vegetal de jojoba. Una auténtica, porque jojoba y joya casi casi van ligados. Una auténtica joya. Bien. Vamos a hablar un poquito, en general, qué aporta, qué nos da a nivel de cabello y de piel. Y luego iremos un poquito sobre la piel grasa, pero sobre todo sobre las pieles secas, porque es donde más, más se luce este aceite. Vamos ahí. Bien. El aceite vegetal de jojoba, si por algo se caracteriza, es porque nos aporta una gran hidratación a nuestro cabello y a nuestra piel. Científicamente, cuidado, ¿eh? Científicamente está demostrado que la composición de este aceite es una réplica exacta o prácticamente exacta de nuestro sebo natural que tenemos en nuestras glándulas. Importante eso. Con los glándulas ya te estoy diciendo de que esto te va a sentar muy bien. En general, y en todos los tipos de pieles y de cabellos que hay, nos regulará siempre la cantidad de grasa, de sebo, de grasa, ideal de cara para que no suframos ni de un exceso ni de una falta de hidratación en nuestra piel y en nuestro cabello. Por decirlo así de una manera, que si tienes el cabello muy graso, te lo va a normalizar a un cabello normal. Si lo tienes muy seco, te lo va a normalizar a un cabello normal. ¿Por qué? Porque donde falta, añade y donde sobra, quita. Eso... Eso... Eso está muy, muy bien. Siempre te dejará el nivel de sebo, de grasa, a su nivel, en su nivel, digamos, óptimo. Vamos a ver más cosas. Al margen de todo lo que os acabo de contar, este aceite te va a ayudar con cosas muy interesantes para ti, para vosotras. ¿Qué es? Cuidado, ¿eh? Escuchar con las orejas, ¿eh? El aceite te va a ayudar en el tema de la flacidez, punto uno. En la pérdida de elasticidad, que es la consecuencia, o sea, la flacidez es la consecuencia de la falta de elasticidad. Es un aceite que cualquier anomalía que tengáis en piel o en cabello, te lo va a solucionar. ¿Por qué? Muy fácil. Primero, es antifúngico, o sea, todo tipo de hongos los combate. Antibacteriano, todas las bacterias. Es antiinflamatorio, si tenéis dermatitis, etcétera, etcétera. Que la dermatitis no solamente es en la piel de la cara, sino también en el cabello, ¿eh? Cuidado. Y es hipoalergénico, o sea, importante, ¿por qué? Porque aquellas pieles más sensibles, más sensibles, no tienen que temer de que esto les pueda producir, provocar, iba a decir, una reacción. ¿Vale? Vale, muy bien. Eso está muy bien, las cosas claras. Pero hay algo más que... Sí, 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 hay más, hay más, hay más. ¿Qué? Pues muy fácil. Es un aceite que nos aporta nutrición, regeneración celular de la piel y de las células capilares, cabellón, protección contra los... ¿cómo se llama esto? Los radicales libres, que eso también es muy importante. Es un gran antioxidante con lo cual estamos hablando de un factor antidad. Y por si esto aún dijese, hombre, sí, todo esto está muy bien, está muy bien, la verdad es que sí. Pero bueno, me gustaría algo más para que me pusiese tonta. Bueno, pues mira, es un aceite que va a mantener a raya todas las arrugas y las manchas en la piel. Y mira, y si dijeses, no, espera, 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 es un aceite, el de jojoba, que funciona de lujo para todo tipo de pieles y cabellos. Pero sobre todo, haremos una mención para los cabellos grasos y aún más, sobre todo, para los cabellos secos. Vale, venga, ¿qué más? En el caso de las pieles y cabellos grasos y aneicos, bueno, aneicos la piel, claro, el cabello no. Solamente os diremos que es un magnífico aliado para el tema de la hidratación. Bien, hostia, hidratación, ¿a más falta que con el exceso de sebo? No, 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 ya hemos dicho que el aceite de jojoba regulaba el sebo. Pero tiene una ventaja muy importante, que aparte de hidratar sin, sin, o sea, no en exceso, tapa, no, tapa no, no tapa los poros de la piel, ni del cabello. Con lo cual, os estás evitando dermatitis, acné y todas esas anomalías que vienen por falta de respiración de la piel. Aparte, la ventaja de todo esto en los cabellos grasos es que proporcionan luminosidad capital, capilar, perdón, estoy tonto, capilar, y a nivel de piel epitelial, luminosidad sin que haya el brillo del exceso de sebo. Todo esto que estamos hablando es con respecto al cabello y la piel grasa y a la piel acnéica. Por lo donde más, 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 más se va a lucir es en las pieles secas y en los cabellos secos. Vamos ahí. Bien, como decíamos, si es tu caso, el tener el cabello o tener la piel seca, seca, acordaros que estamos hablando del aceite de jojoba, en plan monográfico, sencillo y cortito. Este aceite te va a proteger de la deshidratación, reteniendo encima la humedad en la piel y en el cabello, porque es humectante. Con lo cual, aparte de que te lo regulariza, regulariza, lo he dicho bien, sí señora, lo regulariza, te mantiene esos niveles óptimos en tu piel y en tu cabello. Como ya se ha dicho más de una vez, las pieles y los cabellos secos se producen por falta de sebo, falta de hidratación y lo que interesa es algo que te hidrate en su justa medida. ¿Qué pasa? Que cuando tienes la piel o el cabello seco, careces de brillo, tienes ese pelo de muñeca, la piel está desescamada, descamada y seguramente hasta tendrás rojeces, rojeces, ya esa tirantez. Con lo cual, con este aceite vamos a hidratar, vamos a nutrir y vamos a acabar con esa tirantez que os decía y naturalmente como la siguiente consecuencia, la tendencia a tener arrugas. Y si por lo que sea quisieras utilizar el rizo, como es una expresión muy española, pues si quisieras aún más hacer más plus del plus, vamos a decirlo así, también le puedes añadir un poco de aceites esenciales a la fórmula. Por ejemplo, por cada cucharada sopera que utilices de aceite de jojoba, le puedes poner una o dos gotitas de los siguientes aceites esenciales que te van a dar un plus aún más de hidratación, suavidad, etc. Nutrición, tiene de todo un poquito. ¿Cuáles son? Lavanda, geranio, incienso, sándalo, palo de rosa, ylang ylang, sí que parece un cachondeo chino, y mirra, que es resinoso. Con todo esto sería para dar un plus de plus. Tenemos el jojoba, que por sí solo ya va a ser ya un lujo, pero oye, mil cosas de la tarde que cual. Mira, le pongo un poco de oliva, de aguacate, en fin, lo que hemos dicho, ¿no? Y venga, va, ¿qué coño? Un poquito más aún, va. A una o dos gotitas de un aceite esencial aún para más. Pues ahí lo tenemos. La aplicación se puede usar tanto para cuerpo, manos, cutis, cabello, etc. Para cualquier cosa que sea de cosmética, como un producto de cosmética. El número de aplicaciones la dejamos en vuestras manos. Vosotros ya veréis cuál es la frecuencia apropiada para que podáis sacar la mejor versión de vosotras. Que eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Y ya está. Este es el vídeo de hoy. Si os acordáis, acordaros de que tenemos el email en la caja de descripción. Si os quedaron dudas, oye, me interesaría un vídeo, que subieras un vídeo sobre tal tema. Pues venga, pa, oye, esto, en fin, lo que sea, cualquier comentario lo tenéis ahí. Agradeceríamos, como siempre, que le deses a la campanilla, que le deses a suscribirse. Si no lo estáis, y los likes, y los likes, hombre, los likes. Y eso que no, iba a decir que no cotizamos. Y eso que no monetizamos, no me acordaba la palabra. No monetizamos, pero bueno, da gusto. Es un trabajo de edición de vídeo, de sonido, buscar música, en fin, todo eso. Y todo esto, pues, que era solo ánima. Y ya está. Bueno, amigas, tengo en mente que me hizo una pregunta una suscriptora sobre el tema del ácido hialurónico a través del huevo. Y estoy reservando ya diferentes huevos para hacer un vídeo y explicaros cómo hacer ácido hialurónico para mezclarlo con ácidos vegetales, con cremas, o con lo que sea. Y también tengo en mente el tema de la emulsión. Cómo hacer una crema base. Ya sé que tenemos la de arcilla, pero... Perdón, la de arcilla. La de arcilla y la de... ¿Cómo se llama esta? La de cera de abeja. Pero quiero hacer una emulsión neutra. Como una crema neutra, ¿me entendéis? Para luego, digamos, ponerle los aceites vegetales, los complementos que sea, para cada una de las cosas que se vayan explicando. ¿De acuerdo? Pues ya está, quedamos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos hasta pronto.